El gobernador Arturo Núñez Jiménez y el secretario de Comunicaciones y Transportes Federal Gerardo Ruiz Esparza instalaron la mesa de coordinación del proyecto México Conectado para Tabasco, iniciativa que con una inversión de 350 millones de pesos permitirá al Estado pasar del lugar 28 nacional a los primeros 10 lugares en acceso a Internet de Banda Ancha. Una de las más importantes es el poder evolucionar a la concepción de un gobierno digital que permita prestar servicios de manera más eficiente, de manera más rápida y sin menos burocracia y trámites a la población que recibe los servicios. Ruiz Esparza destacó que Tabasco inicia un importante camino para materializar el derecho que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de acceder a Internet de Banda Ancha. Cerca de 7 mil, 6 mil 800 sitios públicos estarán conectados en esta administración del señor presidente Enrique Peña Nieto. Con la ejecución del proyecto quedarán conectados en Internet de escuelas, universidades, centros de salud, la clínica Montelargo en Macuspana, la primaria Carlos Pellicer en Huimanguillo, la biblioteca pública municipal profesor Marcos Filigrana, el Jalpa de Méndez, contarán con Internet de Banda Ancha. Y con estas acciones, amigas y amigos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto beneficiará a millones de mexicanos y desde luego entre ellos a los habitantes de Tabasco a través de sus programas tan importantes de la agenda digital y del proyecto México Conectado, gracias al acceso a Internet con más y mejores oportunidades para el desarrollo de las comunidades. Por su parte, la Coordinadora de Estrategia Digital Nacional, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, hizo un reconocimiento a Tabasco por tener lista su agenda digital, la cual puntualizó consta de ocho ejes fundamentales. Ocho ejes fundamentales, ocho ejes que piensan en el desarrollo local de Tabasco, pero que también piensan de manera muy clara y de manera muy concreta en cómo avanzar como Estado en posiciones de competitividad a nivel nacional y a nivel global. En tanto, la Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT, Mónica Aspe Bernal, dio a conocer que Tabasco es la segunda entidad en instalar la mesa de coordinación del proyecto México Conectado, lo que la convierte en un pionero de este esfuerzo federal, y explicó cómo se integra la mesa de coordinación. Por una parte, el Comité Técnico de Conectividad, cuyo trabajo se concentrará en conformar la base de datos de los sitios que requieren conectividad. Este comité también integrará un inventario de la infraestructura disponible en el Estado que nos permitirá llevar conectividad a esos sitios con un costo menor. El segundo comité es el de uso y aprovechamiento de la conectividad social, que enfocará su trabajo a realizar el inventario de todas las aplicaciones que se utilizan o se utilizarán en esos sitios que vamos a conectar. La Cámara de 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 la